¿Qué fue lo que pasó? Este es el cementerio nuevo, prende el cementerio nuevo aquí, ¿cómo se llama el barrio? Barrio San José. Barrio San José aquí en Navarrete. Según la cosa fue conflicto. Ahí no hay vela, ahí no hay cátedra, ahí no hay cátedra. ¡Nuevo! Así quedó la casa. Máximo, dale a eso.